Hoy venimos con un vídeo de 6 productos que he comprado yo en Sein, en Mango y en Chincha Gamiñaso No te los pierdas porque estas prendas van a ser indispensables para mí esta primavera Dentro vídeo Bienvenidas al canal de Perdona, tú te crees, Madonna, mi nombre es Candela y ya estamos aquí un jueves más Hoy venimos con un triunjol de 6 prendas de Mango, Chincha Gamiñaso y Sein Todas compradas por mí y son prendas, una es de otoño-invierno o primavera porque sé que aún la voy a gastar Y el resto son más enfocadas a la primavera o al entretiempo Son prendas que van a ser fundamentales en mi armario esta temporada y que sé que les voy a dar mucho uso El lunes no hubo vídeo, como bien sabéis no me encontraba bien Sabéis que yo tengo crisis de dolor, de tal, debido a las enfermedades que padezco y bueno pues este ha sido uno más Ahora ya parece que estoy un poco mejor, así es que nada, son cosas que pasan Ayer fue el día de la mujer y bueno, el día de la mujer ya os felicité a todas por Instagram Pero lo reitero por aquí, es un día que se celebra y está bien que se haga porque se focaliza la necesidad que hay De que la igualdad entre el hombre y la mujer exista Es paradójico que se tenga que celebrar un día para que seamos conscientes que el hombre y la mujer son iguales Y que tienen que tener los mismos derechos, pero es así por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia Y tiene que seguir siendo así porque aún hay muchos derechos que se siguen vulnerando en Europa Unos en otros continentes, otros mucho más graves y por eso se tiene que seguir celebrando el día de la mujer Porque se tiene que tomar conciencia de que el hombre y la mujer son iguales Hay mucho camino que recorrer, que en ese y en muchos otros aspectos de los derechos humanos de todas las personas Así es que bueno, es bueno que se siga celebrando el día para dar visibilidad al problema que hay Y nada, una vez dicho esto, vamos a empezar con el tema que nos ocupa Que son, es la moda y es lo que nos gusta Pasar al tema de la moda, os voy a enseñar una cosa que me han enviado de bisutería Esto no lo he comprado yo, el resto de cosas sí, con lo cual este vídeo no es patrocinado Me han enviado esto de esta web, Omencore Ellos dicen que son piezas personalizadas, al igual que otras marcas que os he enseñado anteriormente Viene de esta manera presentado Y bueno, lo curioso o lo gracioso de estas piezas es que puedes personalizar y hacer un detalle Pues eso, adaptado a la persona que le quieres regalar el regalo, valga la redundancia Bueno, en este caso yo elegí para mí y para mi hija Este, en Rose Gold, esta cadenita con un sobre, veis ahí Y dentro del sobre, lo voy a abrir Dentro del sobre hay una cartita, ¿no? Y dentro de esa cartita, pues no sé si lo vais a ver A ver, ahí Sí que lo veis, pone te quiero más Te quiero más Hace relación a la canción que nos cantaba mi madre siempre a todos Y es te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos La canción de y sin embargo te quiero Y bueno, es una manera, es algo que yo también le digo a mi hija y a mi hijo Entonces, bueno, es una manera de llevar esa frase y esa canción Y me parece que este tipo de detalles son muy, muy bonitos Y hacen, pues, los que personalices y puedas llevar algo que realmente significa para ti Este tipo de productos los podéis conseguir en muchos sitios Esta es una tienda más Como veis, el colgante, pues, queda muy bonito Lo tendréis abajo junto con un código de descuento Y ahora ya, una vez os he enseñado esto Vamos a pasar a la primera prenda Bueno, la primera compra que os voy a enseñar Es algo que yo llevo buscando tiempo Y es un abrigo, sí Ya os dije que quería uno en negro No descarto renovar también el camel Porque tiene mucho tiempo Y ya, pues, el paño está rozadito Pero a mí no me es fácil encontrar un abrigo que me guste Ahora, preparando el vídeo, me he dado cuenta que me he comprado dos prendas Para distintas estaciones, pero muy similares Pero es que al final es lo que a mí me sienta bien Y ahora justamente se lleva ese tipo de prendas Bueno, pues fui a Mango Porque os iba a grabar un vídeo de tiendas Que la semana que viene tendréis uno Pero en Mango no me dejaron grabar Luego sí que he visto de compañeras Pero no me dejaron grabar El caso es que como fui a grabaros el vídeo Pues vi el abrigo Aunque yo ya quería verlo Lo vi en Granate Pero este día estaba en negro en la tienda Me lo probé Y me gustó mucho como me sintaba Lo veo muy versátil En la web está como abrigo batil Y es que tiene un rollo totalmente batil Pero no es muy grande Yo me he cogido la talla M Mirad Vale 119 euros 120 vamos El caso es que no es muy barato Tiene un porcentaje de lana del 60 o así por 100 Una parte de lana reciclada y otra de lana natural Y otra de poliéster O no sé Algo así es la composición Pero bueno El tacto es muy suave Es un abrigo que no viene forrado No pesa mucho Para mí que no pese Es muy importante Porque así no me carga Y vamos Es larguito Lleva una abertura aquí Y yo creo que me sienta de maravilla Creo que le puedo dar mucho uso Tanto con Tanto con Deportivas Tanto con la falda vaquera Que tanto se lleva Que ahora la llevo Y la vais a ver O sea Creo que este abrigo Tiene mucha versatilidad Es muy elegante Tiene unas mangas amplias Para que puedas ponerle distintas cosas Lleva bolsillos Forrados El resto del abrigo no Y creo que para mí Es el estilo de prenda Que me sienta bien Y con la que yo me siento a gusto Tanto para un evento más elegante Como para un evento más informal Espero que no haga bolitas Y me salga bueno Voy a guardar el ticket Por si acaso Y nada Os lo voy a enseñar Con la ropa que llevo puesta ¡Suscríbete! 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 Bueno Ahora vamos a pasar a Sein Y en Sein Tengo cuatro cosas No es un pedido muy grande Tengo que decir Que en Sein He comprado y he devuelto Como las devoluciones son gratuitas Un montón de cosas Porque no me cuadraban las cosas Hasta que Me ha cuadrado esto Y creo que ya Voy a parar A ver Me he comprado este jersey Que me encanta ¿Ves? Este no descarto en pedírmelo En algún color más Mirad Muy baratito Lleva este escote así Que tanto se vio en Zara La temporada pasada Tiene un canalé La tela finito Pero es de buena calidad Y también está en un naranja Que tiene que ser precioso Yo estuve a punto de comprarme dos iguales Porque quería algo rojo O así rojo anaranjado Pero dije No Cande No es mejor que varíes Que si no luego te ves siempre igual Y es verdad Entonces Me decante por el negro ¿Por qué? Pues porque Este Top Ahora lo veréis puesto No es muy largo Pero no es muy cortito Es ceñidito Y qué talla es Que siempre estamos igual con las tallas Os dejaré el precio Que luego me decís Que no os dejo el precio Pero el precio puede cambiar El Seine O sea Igual yo lo he comprado a un precio Y luego tú O lo ves más barato O más caro Es la talla L Y bueno Es elástico Y hace un escote muy bonito Muy cara La primavera Con vaqueros Con la falda vaquera Con un pantalón negro Con un pantalón rosa Con lo que quieras El negro con lo que quieras Y muy vistoso Por este escote Tan bonito que lleva Así es que vamos a verlo puesto Madonnas Y ahora volvemos A por la siguiente You say You were lost there You're in need of some advice I'll try to be honest Though it's easier to laugh And you can say That I'm crazy That you think you're not ready But I'm telling you baby Get up and get out 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 Bueno Lo siguiente Es un Es una camisa Roja Así Veis Es que yo quería este rojo Este rojo Es el que yo quería Porque te da una luz Es un rojo Súper bonito Súper llamativo Y tengo que decir Que esta camisa Petplum Que es como de una bambula El tejido Así arrugadito Pero que no se estira Lleva también como Sí Lleva una arruga Y como Un trenzadito ¿No? O como una agujereadita Sí Es un trenzadito Ahí veis la tela Bien Y es monísima La verdad Lleva su lacito aquí Las camisas Petplum Te ayudan a disimular La barriguita Porque de aquí sale Vuelo Y esta también Es la talla L Y también me costó Muy baratita Os la estaré dejando Por aquí en pantalla Recordad que también Tenéis mi código Perdona Para un 15% Aunque Sein No colabora conmigo No me envía cosas El código Me lo dio Motif Que sí que ha hecho Colaboraciones conmigo Pero Sein No me quiere No me quiere Así es que Por eso tengo el código Y lo podéis utilizar O el que os aparezca Porque el 15% A casi todas Os aparece por defecto Bueno Dicho esto El Petplum Es muy bonito Muy Muy bonito Y el color Es que es divino Y también me costó Muy baratita Ambas prendas Van a combinar Muy bien Con la falda de lín Que tengo Que os enseñé Que me había comprado De Mango Y pienso Y pienso que son Office Junto con otra cosa Que os voy a enseñar De Sein Que me van a dar Mucho juego Esta primavera Que me los voy a poner Muchísimo Porque A mí cuando me da por algo Y voy cómoda Con esa prenda Pues recurro mucho a ella Y ya os dije Ayer también En el Ril Y el Shor Que subí aquí Que ahora es Temporada de vestidos Faldas Porque lucen mucho Porque a mí me gustan Y porque por ejemplo La falda vaquera Está en tendencia Así es que nada Vamos a ver Esto Con la falda vaquera Y a ver que os parece ¡Suscríbete al canal! Bueno Ahora pasamos A un vestido vaquero Este Este vestido Sé que no os va a gustar A todas Porque ya me habéis dicho Cuando os saco algún vestido Un poco más cortito Que tengo las piernas gorditas Que me favorecen más largos Y puede ser que tengáis razón Pero Yo quiero Lucir mis piernas Porque Siempre he tenido complejo De ellas Por gorditas Y aunque las tengo gorditas No las tengo feas Entonces Puede ser que no es Lo que más me favorece Pero Quiero poder lucirlas Y Bueno Este vestido Tiene algo Al igual que el beige de Zara Que me quedé Que es que Si la parte de abajo Que no es muy cortita Lleva volante Pues reduce el efecto Que reduce el efecto visual De la pierna Y me gusta Y Que más Tiene Tiene la tendencia vaquera Y este corte De vestido Denim Que lo habréis visto Seguramente mucho Por redes sociales Porque está en tendencia Se ha quedado Creo en unos 26 euros Con lo cual Con los descuentos Y los puntos Que yo tenía Con lo cual Está bastante bien Y Ayer me lo vio Mi hija Y me dijo Que le gustaba mucho Así que le voy a hacer caso A ella Y no sabía Si devolverlo o no Pero creo que me lo voy a quedar Así que Vamos a ver ¡Gracias! Esta prenda Me tiene Enamorada Vamos a pasar a esta prenda Que me tiene Enamorada Totalmente Ya la habéis visto Creo en un reel Que subí Con el peto vaquero De mango Que me encanta También Es otra prenda Que le voy a dar mucho Uso a estas fallas Esta primavera Y Mirad Es de la marca Que os digo Que a veces Ha colaborado conmigo Esta la he comprado yo De hecho La compré En rebajas No ahora Esta chaqueta Tenía un precio Altísimo Las Lo que son Las gabardinas De polipiel Las tenéis Actualmente En tienda En Zara En Pull&Bear En Mango En Stradivarius En Zara La tenéis En beige Y en Tipo gabardina En beige Y en negro Quedan preciosas Yo el día Que me fui a la mascleta La semana pasada Había una mujer Que la llevaba en beige Y iba guapísima Me parece Que es un efecto Distinto De la gabardina Y creo que Zara Mango Pull&Bear Ha sacado Auténticas maravillas Que luego Te van a servir Para distintas épocas Del año Y bueno Si tenéis un clima Como el de Valencia Pues más Todavía Me parece que quedan Súper bonitas Esta de Moff Es muy bonita Lleva Te la puedes poner O abierta O cerrada Lleva lo que es Corchetes Y lleva este tipo De De botón También forrado Lleva también El detalle De la manga Así cogido Es una manga Anchita Fijaros que yo me pedí La S Pero porque yo vi Las medidas De la web Y dije Es que la M Me va a estar grande Yo no quería Que me quedara grande Porque si me queda muy saco Y yo soy bajita Pues parezco Un cuadrado Un metro cuadrado Y eso No me interesa No quiero ser Un metro cuadrado Entonces Me interesa más Parecer un rectángulo Entonces Después de estas tonterías Que digo El estilo de la gabardina Me encanta Me encanta Como sienta Y es que Ya os digo Esta prenda La voy a poder poner Con la falda Al igual que el abrigo Con la falda Vaquera Con el vestido Vaquero Con todo Absolutamente Con todo Con unos leggings Más deportiva Y unas zapatillas Cuando no haga mucho frío Y una camiseta de manga O sea Puedo darle un look O más arreglado O más informal Y son prendas Muy versátiles Que es de lo que se trata A mi se me quedó Esta en unos 30 y algo euros Que está muy bien Pero ya os digo En Pull&Bear La tenéis a 50 En Zara Tenéis de 80 De 100 En Mango Tenéis esta rebajada Ahora a 50 Y en Zara También tenéis una a 50 Que si os gusta Pues bueno Tenéis la opción De iros a probarla Yo cuando me compré Esta que ya las estaba viendo No había ninguna rebajada Y la de Pull&Bear Me la probé Pero no me quedaba bien Y esta Estoy muy contenta Porque me encanta Así es que Vamos a ver la apuesta ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os han parecido Las prendas de Sein? Yo creo que he hecho Una buena compra No me he gastado mucho dinero Ha sido en distintos pedidos Porque aparte de mí Ha pedido más personas de mi casa Entonces Siempre que pido para alguien Meto algo para mí Eso es así Ahora pasamos a Chincha Rabiña Shop Esta camisa Yo ya la había visto en redes Y me parecía Una camisa Espectacular ¿Por qué? Pues porque es una camisa Blanca Que todas tenemos que tener una Aunque la tenéis en rosa Muy bonita también Y en azul celeste Pero bueno Yo ya Habéis visto La de Milano De la semana pasada Y en rosa Pues tengo un body Y yo soy menos de rosa A la hora de vestir Aunque me sienta bien Pero no sé por qué También me la podía haber cogido en rosa Pero pensaba que así Para hacer por ejemplo Looks para eventos Creo que es una camisa Que con la falda Una falda de tul que tengo Puede quedar bien Con la falda De satén azul Klein que tengo también Bueno Que puede darme mucho juego Y es de lo que se trata El blanco siempre me va a dar Más juego Que cualquier otro color Y por eso la cogí blanca Creo que es muy especial Mirar toda la pedrería Que lleva El botoncito Los botoncitos joya Que en realidad Van con clic Con botón de clic Son piezas de De pasamanería Cosidas Y luego lleva En la parte Mirar este corazoncito También Que habrá que reforzarle Los botones Y nada En la parte De abajo Si que lleva Dos botones Tiene este cuello Así levantado Y aquí no lleva Ya nada más Que los volantitos Tiene Bastante cuerpo Es muy fácil De planchar Que yo lo he planchado Ahora Y me parece Muy bonita Ya os digo Muy versátil Me la vais a ver Con la falda vaquera Y con la falda De tul Para que veáis Lo distinto que queda Pero que se puede combinar Con ambas Así es que Vamos a ver la puesta Vamos a ver la puesta Vamos a ver la puesta Bueno Bueno madonas Hasta aquí el vídeo De hoy No me digáis Que las prendas Que os he traído No os dan ideas No hace falta Que tengáis Estas en concreto Cualquier top Negro Camisa blanca Bueno Una camisa blanca La podéis customizar Si tenéis pasamanería O si la podéis comprar Con cambiar Con cambiarle los botones Ya le dais Otro rollo A la camisa Blanca Que tengáis en casa Si os gustan Las gabardinas De piel De polipiel Y deciros Que la semana que viene No sé Que vídeo Os interesa más Si os interesa más Un vídeo Con las 10 prendas Imprescindibles Para mí Esta primavera Verano Que me van a dar Más juego Como que estén En tendencia Y tal Si queréis Que nos vayamos De tiendas O si queréis Que os haga un vídeo Por ejemplo De eventos De office De eventos Así es que dejádmelo En comentarios Que yo os leo Siempre Y Que nada Que nos vemos El lunes De la semana que viene Y este lunes Si o si Y hasta entonces Ya sabéis Que nosotras Con o sin tacones Siempre Siempre salimos Pisando fuerte Besos